díganme a mi gente que lo que aquí en su canal amado cree bueno para que no sepan sabe que la serie live action de one picks ya salió de hecho yo debo trabajar en una hora en unas horas haremos unas 6 y 45 por acá y yo me quedé despierto hasta las 3 de la mañana solamente para ver el primer episodio pensé que iba a aguantar hasta el otro pero por ejemplo tengo que ir al gym ya mismo y luego tengo que ir a la clase y todo lo demás vela pero te quiero y debo dejar mis impresiones del primer capítulo de el live action de one piece y me gustaría leerlos a ustedes para saber lo que ustedes piensan so far debo decir de entrada que me gustó el primer episodio no de una manera exagerada vamos a decir pero me gustó y este no de una manera exagerada se debe a por ejemplo que sentí principalmente la parte de al vida un poco rush de entrada voy a decir que el que ha visto el manga el que ha leído el manga o el que ha visto el anime habrá notado diferencias de una por ejemplo la idea de que carpe está en la ejecución de gold y roger vela o sea eso se nos presenta desde el inicio desde el inicio eso es una diferencia que podríamos contar algo que también vimos en el trailer también vela también vemos algo súper cool y es que luffy por ejemplo que está en el bote el bote se bondir y así es como el temida en el barril y del barril en la embarcación de al vida verdad y con al vida notamos algo de una que no vemos ni en el manga ni en el anime y es que al vida decía de manera análoga lo que vemos creo que la película de blanca nieves espejito espejito quién es la mujer más linda del mundo o algo así vela aquí ya no dice eso aquí lo que dice es quién es la mujer más por quién es el pirata la pirata más poderosa verdad que podríamos imaginarnos que esto tiene que ver para no reír las sensibilidades contemporáneas con ella de la belleza verdad que como es una mujer gorda no se puede tomar diga que es fea porque es gorda ya que la forma a la que dice al vida para el espectador evidentemente no es bella no es linda verdad sino de que estaría todo lo contrario de hecho el luffy le dice todo lo contrario y es una cosa de risa y aquí entonces se juega con eso y lo cambian no dice de que quien es la mujer más linda sino tiene que ver con esto de poder que algo que vamos a ver cómo juegan con eso más adelante cuando ya utiliza su fruta verdad que se pone más slim y todo lo demás más flaca pero ese es un cambio que notamos y sin embargo en esta parte también notamos otra cosa que aquí vemos algo que logran hilar todo para tenerlo bien apretado y es que ella piensa que está siendo buscada por el solo ronoma de una vez que es otra cosa interesante y también ya se nos introducen desde el inicio el nombre del solo por ejemplo vemos a kobe que si mantiene la esencia de su personaje así como los otros personajes entiendo yo mantiene la esencia del personaje o sea sentía luffy sentía solo sentían a mí sentía kobe pero esa parte de quién es la más poderosa eso me llamó la atención que yo que yo lo que sí no me gustó en el capítulo completo y empieza desde esa parte con al vida y por eso digo que se siente rush es que cuando luffy presenta sus poderes de de el gom gom una velada de ser un hombre de goma parece que nadie se sorprende como que no hay una clase de sorpresa vemos que más adelante si él le dice a kobe cuando está con kobe solamente el por qué él es de goma o sea presentan el backstory que es una de las fórmulas que están utilizando desde el punto de vista de forma en la serie es decir van hacia adelante en línea y luego a crear un flashback dicen dicen un flashback un poco para decir el fondo histórico el backstory de uno de los personajes por ejemplo de por qué luffy tiene la cicatriz o por qué él termina con esto de la fruta del diablo pero todavía no se ha explicado la idea de la fruta del diablo o sea eso sería algo que ya uno conoce porque sabe de la serie pero no se explica la idea de la fruta del diablo como esto de que no pueden nadar y todo lo demás vela pero otro que presentan ya sólo de una vez están en este bote en esta embarcación y cuando presentan el fondo de solo algo que llama la atención seguro que yo la serie no todo esto es que aparece en mister se ven vela de la ganga de baroque y sabemos que esto si él lo menciona más adelante de que fue un intento de reclutarlo en la ganga de baroque vela que eso está cool muy interesante como un caza recompensa y acá se nos muestra esta parte cuando intentan reclutarlo algo que no ocurre en el manga o en el anime vela pero que él lo menciona eso está eso me pareció cool y también da una justificación de cómo él sale en la isla donde se encuentra morgan vela que es como quien dice el villano principal del primer episodio eso es esa isla es esa esa forma de ir banal eso son los que pareció súper cool y sólo entonces se nos presenta en este bar libre luz y presencia como él intenta ayudar a la muchachita también vemos una relación con algo que ocurre así en el manga que cuando la muchacha le hace un arroz le cae al piso y él se lo come del piso por acá lo como desde el bar que también se nos muestra un personaje que aparece más adelante que es el segundo en mano de buggy vela no reconoció en el nombre pero tiene el cabello verde pero él aparece en ese episodio eso me pareció también que estén en el mismo momento eso fue eso fue cool y vemos solo ahí peleando con el mepo por ejemplo vela y luego entregando su recompensa a morgan y morgan y hay esa entrega morgan para tiene que durar siete días en el palo ahí que eso está cool también y luz y presencia entonces sólo desde ahí vemos también de nuevo la esencia de zorro de luz y todos los demás de hecho a mí me gustó más debo decir la forma en la que nami y luffy se conocen en esta serie a como ocurre en el manga y se siente un poquito más natural vemos por ejemplo la idea de nami como una ladrona luffy se da y fue bien cómico la interacción de que se están mirando los dos que sigo que luffy también como que bien tonto bien carefree eso eso también es muy notable en la serie lo enfatizan muy bien eso fue bien cool la idea de que se encuentran detrás de una puerta para no ser encontrado luego de engañar a morgan también verdad eso creo que eso eso le quedó muy muy cool a ellos verdad sobre esa parte está bien interesante ahora aunque una vez más cuando él logra escapar con la cosa y se tira de la ventana de nuevo como que todo el mundo nadie se sorprende de que lo otro no se puede estrellar sus manos que si yo que sólo como que a sólo puede haber una justificación como es un cazar recompensa y seguro está acostumbrado a ver esta clase de cosas pero en otros personajes como que no sé como que no lo veo ahora morgan menciona otra cosa que es súper cool para el que ha visto la serie o ha leído el manga anteriormente y es que él está orgulloso de dónde nace el orgullo de morgan uno de los orgullos de morgan nacen de haber sido uno de los que capturó a al capitán curo y saben que ese es un capitán spoiler que sale más adelante por ejemplo en la saga de usub y en realidad él le entregó a una persona falsa su acá vemos entonces la idea de que fue carca lo que morgan que lo capturó algo que es cool o sea ellos logran ir banal a alguna cosa me imagino que el mismo oda tuvo que participar mucho en esto de que para para que se sienta más apretado todo y más conectado un capítulo con el otro eso le quedó bien cool a mi juicio de poder conectar de que quien fue que capturó a capitán curo fue morgan y eso justifica esta idea del orgullo que él tiene y este sentido de que él debe ser admirado por todo el mundo verdad eso eso me pareció cool y también nami que juega con esa sensibilidad de que fui yo que decidí cambiarme por ti y todo lo demás también este juego que hay todavía no son parte de la tripulación pero de que luffy sigue diciendo y luffy siempre hacía eso de querer invitar a todo el mundo su tripulación y lo pone de que como si son parte de su tripulación de una otro cambio que vemos de una vez es que aquí no es como un golpe por ejemplo que kobe se une a luffy delante de los otros marineros verá o no aparece el perro bueno lo del perro no porque para la parte de bug y eso más adelante pero hasta ahora eso es todo lo que puedo pensar ahora sin haber dormido bien y red y para irme para allí pero debo decir que me gustó el capítulo el primer capítulo yo le daría un 7 o un 8 y fue por la parte del sentido del rush que sentí ese rush ahora no y también de como que la idea de que se estreche como que no le dan tanta importancia a su fruta del diablo no como que no sentí la impresión en los otros como que te pasa contigo y todo esto no sé eso vamos a ver y bueno dejemos saber lo que piensan hablamos